Yo no necesito conversar, porque adivino que ya sabes cómo soy, tú me has conocido siempre. Tú, cuando me miras puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender, yo te he conocido siempre. Amigos para siempre, meet you, always be my friend. Amigos para siempre, meet the love that can all end. Friends for life is just a summer of spring, hay amigos para siempre. I feel you near even when you are apart, just knowing you are in this volcano of my heart. Friends for life is just a summer of spring, hay amigos para siempre. Yo no necesito conversar, amigos para siempre. Porque ya sabes cómo soy, amigos para siempre. No lie, no lie, no lie, no lie, no lie No lie, no lie, no lie, no lie, no lie No lie, no lie, no lie, no lie, no lie, no lie Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Gracias. 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 Gracias.